La Buenas tardes para todos, esta es la señal informativa de Telecristal, dándole la bienvenida a una nueva emisión de su revista en primer plano en este martes 8 de mayo de 2018. Gracias por acompañarnos y ser siempre tan puntuales en este recorrido informativo. Nos vamos con nuestra portada. En esta emisión informaremos sobre el inicio de la jornada contra incendios en el municipio de Moa. Reflecaremos el homenaje tributado a la insignia patriota Lucía Íñiguez Landín en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Aguarde un servicio especial informativo dedicado al programa de actividades que clausuraron la 25ª edición de las Romerías de Mayo. Y estaremos con el periodista Luis Enrique Díaz en su segmento habitual, Lo que usted opina. Así mismo, ya está el periodista Luis Enrique aquí conmigo desde hace un buen rato estamos conversando y además hablando de muchas de esas personas que se acercan a nosotros porque tienen alguna inquietud, ¿verdad? Que vengan, que se acerquen, que haremos todo lo posible. Así mismo, por lo menos hasta donde podamos. Así mismo. ¿Me entiendes? Pero bueno, mira, hoy yo les propongo comentar sobre una esquina que hoy empaña la imagen y la higiene del centro de la ciudad de Holguín. Un tema que abordaremos aquí en la sección. También daré acuse de recibo a otras inquietudes de nuestros televidentes. Y yo les propongo también, Maite, porque no siempre son las inquietudes, cerrar con una pincelada del Complejo Playa Blanca una de las opciones del campismo popular para este verano. ¿Qué te parece? Ah, bueno. A usted que le gusta refrescarse. Bastante refrescante entonces los finales del programa. Bueno, ahí nos veremos. Muchísimas gracias, Luis. Usted quédese con nosotros que este es un programa para verlo de cerca. Y mis amigos, la jornada para prevenir y proteger a la población contra los incendios. Esto se desarrolla año tras año con el objetivo de prepararnos todos contra los efectos de estos siniestros que provocan incontables secuelas tanto humanas como materiales. Veamos lo acontecido durante el inicio de las actividades específicamente en el municipio de Moa. Las sirenas de varios carros especializados en su desfile por las avenidas de la ciudad avisaron al pueblo que otra vez, como en cada mes de mayo en los últimos 52 años, Cuba ya está en jornada de protección contra incendios. El objetivo principal de esta semana es preparar al pueblo en materia de seguridad y protección contra incendios. Hay un plan organizado con un grupo de actividades donde todas las empresas del municipio tienen que desarrollar en área del factor principal que es la prevención contra incendios. La jornada, que rinde homenaje a los más de tres siglos del primer cuerpo de bomberos voluntarios de Cuba, prevé en Moa varias actividades teóricas y demostrativas. Tenemos previsto una competencia de entre habilidades técnicas del bombero, el miércoles que va a ser en el Teatro del Pueblo, todas las unidades de emergencia y el Comando 30 van a ser la competencia en función de demostrar las habilidades técnicas que tienen. El viernes tenemos previsto desarrollar un simulacro municipal en la base de combustible del puerto, donde se van a desarrollar también un grupo de actividades en función de demostrar la preparación que tiene el cuerpo de bomberos. En este municipio cobra especial importancia la prevención contra incendios y otros percances, teniendo en cuenta que convivimos con muchos riesgos, tanto industriales como domésticos. El lema de la semana es, salvemos, los incendios pueden ser evitables. Ese es el mensaje principal que nosotros le damos a la población de Moa. Previamente, como reconocimiento al trabajo preventivo de la empresa mecánica, en esta, junto a pioneros de la escuela primaria Armando Mestre, que regalaron música, versos y una representación de asistencia a una persona accidentada, se desarrolló el acto que marcó el inicio del periodo, que concluirá con la realización del ejercicio nacional Meteoro 2018. Kainar Pereira y Uliasca Hernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, ¿qué tal? Como siempre, un placer saludarlos. Vamos a conectarnos vía Internet y ver qué publican ahora mismo los portales digitales cubanos. Iniciamos en el sitio web del diario Grama. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presiden en este momento la sesión inaugural de la CEPAL, que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de la Habana. El evento constituye el más importante foro del organismo, que posiciona la igualdad como un principio fundamental para el desarrollo. Nos vamos al portal de la televisión holguinera. La quinta feria de negocios fue inaugurada en el recinto ferial de Expo Cuba, en La Habana, como escenario facilitador de la gestión empresarial. El evento permitirá a los distintos actores económicos promover sus ofertas, identificar otras potencialidades, así como fortalecer las empresas estatales y mixtas y de gestión no estatal. El recorrido continúa en el sitio de Radio Juvenil. El municipio de Calixto García ganó la sede provincial por las actividades del 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Este territorio cada mes logra sobrecumplir este indicador, priorizando la atención a los donantes en cada centro laboral. El resultado es la obra desinteresada de hombres como Lionel Wilson Reyes, con 129 donaciones, y René Ávila Rojas, con 66. Del panorama internacional, Radio Habana Cuba afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que este martes hará pública su decisión sobre el acuerdo nuclear iraní. Con el posible anuncio, el jefe de Estado se adelantará cuatro días al plazo límite para definir si continúa o no dentro del mecanismo en el que también participan Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania. Sería un duro golpe que se fuera a Estados Unidos de este acuerdo y las tensiones en cuanto a la situación nuclear se agudizarán en nuestro universo. Vamos, que trae ahora en la red de redes la página de Radio Banes. Un resumen del campeonato de la temporada 2018 realizó la asociación colombófila del municipio de Banes, en la cual se dieron a conocer los resultados competitivos y se pasó también revista al trabajo realizado en el 2017. En esta etapa se destacaron Walter Ochoa Ramírez, Roberto Carlos Bauta y Alberto Leiva Sarmiento con excelentes resultados en la modalidad de velocidad. Y finalizamos con esta pincelada de la revista Bohemia. El mosquito más grande del mundo fue encontrado en China. El ejemplar es de la especie Olorusia micado, que mide nada menos que 11,15 centímetros. Cabe destacar que desde que fue descubierta esta especie de mosquito en el año 1878, ninguno de los ejemplares encontrados había sobrepasado los 8 centímetros de longitud. Es una especie que sobre todo habita en el continente asiático y son pocos vistos los ejemplares de este tamaño. Reitero que es el más grande encontrado hasta el momento. Imagínese cómo matar este mosquito de una palmada. Increíble. Así vemos las noticias en línea. Gracias. Buenas tardes. Las buenas tardes también para ti, Raúl. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más informaciones. A 112 años del fallecimiento de Lucía Íñiguez Landín, los solguineros se dieron cita en el complejo monumental Plaza de la Revolución para rendirle allí merecido homenaje. La oportunidad de vino escenario para entregar la medalla conmemorativa aniversario 60 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a varias combatientes internacionalistas. Autoridades políticas y gubernamentales presidieron este emotivo acto. Hace 112 años dejó de existir físicamente María de la Concepción Lucía Íñiguez Landín. Sia, como era llamada por familiares y amigos, fue una mujer de acerado temple y hoy es recordada como la madre amantísima y patriota de la mejor fibra. Por eso, cada 7 de mayo, los solguineros se reúnen en el mausoleo que lleva su nombre para rendirle homenaje. En esta ocasión, también fue recordado el aniversario 35 del traslado de sus restos al complejo monumental Plaza de la Revolución, donde descansa junto a su hijo. El momento de remembranza debió la oportunidad para entregar la medalla conmemorativa 60 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a combatientes internacionalistas que han defendido la integridad de esta y otras patrias. La miembro del juro provincial del partido Marixa Salas G., el primer secretario del Partido Comunista en el municipio Cabecera, Julio Caballero Terrero, y otras autoridades políticas y gubernamentales presidieron el homenaje. Desde Holguín, Lisania Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como se puede apreciar en esta imagen de satélite, la zona de mayor actividad con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas está al norte sobre las Bahamas, y es que la vaguada estacional de primavera que ha estado oscilando sobre el centro y oriente del país se ha movido un poco más hacia el oeste y, en consecuencia, en la altura entonces los vientos giran un poco más al oeste y al suroeste, de manera que se mantiene abundante, nubosidad alta, que por cierto produce muy poca lluvia, y es por eso que en las últimas 24 horas se ha producido un descenso, una disminución en la actividad de chubascos, lluvias con tormentas eléctricas. No obstante, el calor hoy por la tarde puede estimular todavía, sobre todo en la parte más occidental de la provincia, la actividad de chubascos, lluvias con tormentas eléctricas, sobre todo desde media tarde. Así que en el pronóstico del tiempo vamos a tener incremento de la nubosidad y estará mayormente nublado todo el territorio, pero la mayor probabilidad de lluvia, como lo comentaba, será hacia el occidente de la provincia y sobre todo hacia la porción sur y norte de nuestra provincia. Las lluvias van a ser más aisladas hacia el este de la geografía orguinera. En cuanto a las temperaturas, pues van a ascender a valores nuevamente de 28, 29, 31 grados Celsius. Por la noche, refresca el tiempo con temperaturas entre 23 y 26 grados en gran parte de la provincia. Y los vientos, como es típico en mayo, mes de tránsito, pues van a continuar variables débiles entre 5 o 20 kilómetros por hora, un poco de oleaje el resto de la tarde-noche. Información meteorológica, como siempre, aquí en Primer Plano. Buenas tardes. Las romerías de mayo fueron clausuradas anoche con actividades multitudinarias donde el predominio de la música fue la nota más sobresaliente. De inmediato ofrecemos el habitual servicio especial informativo dedicado a la Fiesta Mayor del Arte Joven Cubano a cargo de los periodistas Yadían Mirrojas y Bernardo Cabrera. La última jornada de esta 25 edición de las romerías de mayo reservó varias actividades y la clausura de sus principales espacios, entre ellos el Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra. Durante la clausura del Congreso Memoria Nuestra se reconoció el apoyo de instituciones y personalidades como la doctora en Ciencias María Elena Socarrás, profesora e investigadora de la Universidad de Oriente. El Consejo Provincial de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Delegación Territorial del SIGMA entregó un reconocimiento especial a Yaité Martínez por la relevancia e impacto de su investigación México y Martí, lugar de fraternización entre dos hombres. El jurado del Congreso evaluó más de 30 ponencias presentadas y otorgó el premio a la Mejor Investigación al historiador Víctor Aguilera Nonel con el estudio Jóvenes Sangermanenses en el Sur de Angola a 40 años del combate de Cacinga. En tanto, el premio Memoria Nuestra al Mejor Proyecto Sociocultural lo recibió la estudiante de Periodismo de la Universidad de Holguín, Yailen Vallejo Paz con el proyecto Hay Luces Detrás de la Bahía. Memoria Nuestra es la oportunidad para que los jóvenes investigadores de Cuba entera puedan socializar sus trabajos, puedan socializar sus investigaciones, valga la redundancia. La danza en paisajes públicos invadió el Parque Calicto García de esta cosmopolita urbe para bien de las decenas de espectadores que se congregaron a su alrededor. Integrantes de la compañía local Codanza, la Guantanamera Médula y el ballet contemporáneo de Camagüey hicieron gala de destreza y virtuosismo ante los romeros. El popular evento del gran festival sigue siendo una plaza propicia para celebrar el arte y la creación joven. Las romerías de mayo también tienen espacio para los amantes del arte corporal. Tatuajes de todo tipo realizados por maestros de diferentes partes del país concretan el sueño de los participantes. ¿Por qué te haces un tatuaje? Para representar algo que me gusta mucho. Me gusta la cultura de que tienen los tatuajes, los significados que tienen los tatuajes. El tatuador está haciendo mis sueños realidad, identificándome con lo que me está haciendo. Nunca me he hecho nada por hacerme. Siempre le busco un significado o algo que pasó en mi vida para poder plasmarlo en mi piel. Pudieron ser médicos, ingenieros o abogados, pero a los tatuadores el oficio les corre por las venas. Soy artista de la práctica, pero esto es otro nivel. Para mí es otro nivel, porque tu arte va plasmado. O sea, es un arte que va andando, no es un arte que está plasmado, sino una galería como costumbramos ver. A men de los detractores, tatuarse el cuerpo es para muchos una marca de identidad o una huella de alguna anécdota a la que ven desde una perspectiva más artística y conceptual. Una maravilla porque es una plataforma en la cual podemos ver que es lo que se hace en diferentes latitudes. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo siento que Holguín es la capital cultural de Cuba y he sentido que las personas saben cómo ser felices aquí, cómo disfrutar sus vidas y es genial ser parte de este evento. Yo diría también que es imprescindible ya la romería. Es inherente también al propio pueblo de Holguín, donde constantemente se está pensando cómo se va a hacer una edición mejor. Los exponentes del género hip-hop en el Oriente Cubano encontraron en el Festival Mundial del Arte Joven la plataforma para demostrar su talento. Frente a un numeroso público que disfrutó con cada improvisación, los raperos orientales se enfrentaron en la premiere de la Batalla de Gallos. El ganador del evento representará a la región junto al orguinero invicto Heavy Fresh en la competencia nacional Potaje Urbano que se desarrollará en agosto en la provincia de Matanzas. Y veo mucha gente, como lo vi ahora en Pablo, en Pablo Menéndez, mucha gente que están enamoradas de la ciudad a través de la romería. Sin duda la romería tiene un elemento como de seducción que deslumbra a los visitantes, los atrae. La gente ayer súper encantada, nos llenó de energía, muy contentos y muy felices de estar aquí con todos los orguineros. Y es enaltecedor que un patrimonio que lleva 25 años, es un niño todavía, ya haya calado tanto, tanto, tanto en un pueblo como este, pero que ya rebasa el calar en el pueblo guinero. Yo creo que la romería se ha convertido en un fenómeno cultural del país. Cientos de jóvenes se congregaron en la ciudad cubana de los parques para dar por concluida la 25ª edición de las Romerías de Mayo. La caravana cultural encabezada por las banderas de los pueblos de Latinoamérica llegó hasta la Plaza de la Revolución Mayor General Calicto García Íñiguez para luego trasladarse a los alrededores del 18ª Planca. En la jornada de cierre del principal evento de la Asociación Hermanos Saís en Cuba, jóvenes orguineros y de distintas partes del país sembraron una palma real como símbolo de cubanía, esperanza y continuidad. Además fue Isabel Hacha Petaloide ante el lente de cientos de teléfonos celulares que captaron una antigua tradición orguinera que da origen a esta gran fiesta. Más de 100 delegados de 30 países como Argentina, Francia, Ucrania, México y España se dieron cita en este Festival Mundial de Juventudes Artísticas que durante la noche de clausura también puso a pensar y a bailar a los participantes en diferentes espacios con los temas del popular Grupo Buena Fe y el cantante Alain Pérez, así como la banda de rock norteamericana Suicidal Tendencies. Durante seis días se respiró arte en calles y plazas de Holguín como parte del movimiento cultural que generan las romerías de mayo. La 25ª edición ya está grabada en la historia de esta ciudad cubana de los parques que los invita a volvernos a encontrar en mayo del 2019 para celebrar juntos el primer cuarto de siglo de este Festival Mundial del Arte Joven. Muchísimas gracias a los periodistas Bernardo Cabrera y también Iván Romero y ya está hecha la invitación para el año que viene nuevamente encontrarnos en la edición número 26 de las romerías de mayo. Ahora continuamos nuestro encuentro de martes, lo hacemos con los deportes. Roberto Carlos Rodríguez ya está listo. Buenas tardes. Buenas tardes para ti Maite, buenas tardes amigos. Vamos a comenzar hablando de la Serie Nacional de Béisbol Sub-23 porque Holguín está bien. Y hoy se enfrentarán a sus similares de las Tunas en la séptima subserie de la Serie Nacional Sub-23 años. En el feudo del Estadio Julio Antonio Mella, los tuneros que son cuartos de la zona oriental, Merced a balance de 13 victorias y 11 derrotas estarán recibiendo a los nuestros. Su promedio de bateo es de 264 cuando la media del torneo es de 265. Son segundos en defensa con 971 por detrás de Pinar del Río que tiene 974 y sus lanzadores lo hacen para 4,50 de promedio de limpias por juego. Mientras, los solguineros, terceros del oriente con cotas de 14 éxitos y 10 fracasos, conectan para promedio de 294 el segundo mejor de los 16 equipos participantes y en sus filas aparece el líder de bateo Noel González con 420 y el máximo honronero Yaciel González con 7. Además, el cuadro nororiental defiende para 959. Este departamento es débil en nuestra selección y su picheo rubrica un aceptable promedio de 3,80 cuando la media del ajuste anda por 4,00. Los restantes enfrentamientos de esta serie serán 100 fuegos Artemisa, La Habana-Mayabeque, La Isla de la Juventud, rival de Matanza-Espinar de Villa Clara-Guantánamo-Santi-Espíritus, Santiago de Cuba-Ciego de Ávila y Granma-Antecamagüey. En cuanto a la serie nacional de boxeo, ayer el equipo de Holguín derrotó 7 combates por 3 a Granma y ascendió el primer lugar nuevamente. Ganaron sus combates Darwin Torres en 49 kilos, Mario Elquiz Banteuro en 56, Manuel Pozo en 60, Jorge Soto en 69, Lenar Pérez que está invicto en 6 presentaciones en los 81 kilos, Giovanni Brusson en 91 y Daniel Proenza en más de 91. La selección de Guantánamo derrotó 6-4 a Santiago de Cuba y ahora la tabla por puntos tiene a los holguineros con 278, Santiago de Cuba 270 y Guantánamo es tercero con 266. En la fecha de hoy, según el calendario del evento, el equipo de Holguín debía enfrentarse a sus similares de Guantánamo. Y con la ceremonia inaugural, el sorteo del grupo élite y el reconocimiento a la ajedrecista Lissandra Ordaz se iniciará oficialmente esta noche el Memorial Capa Blanca. Lo más relevante por la provincia de Holguín que estarán en el abierto son los grandes maestros Isana Ortiz, Camilo Gómez y la maestra internacional Lissandra Yaudi. Llegamos al final de los deportes, pero seguimos en primer plano. Acueducto Municipal informa del calendario de distribución de agua para el día de hoy. Por el Sistema Norte está pendiente el reparto Santi Esteban por rotura en el equipo del Distrito Lenin, donde se trabaja intensamente para solucionar esa avería. Se mantiene el Hospital Lenin. Por el este, el servicio está dirigido al Lácteo y a los hospitales pediátrico y clínico quirúrgico. Queda pendiente Piedra Blanca debido a rotura de equipo en el embalse de Jibara. Por el Sistema Sur, Ramón Quintana Tanque y se mantiene el Cárnico. El ciclo de abasto está en un promedio de 17 días por el norte, 12 por el sur y 20 en el este. Terminal de Ferrocarril, el tren Tunas Holguín llega a las 3 y 25 y Holguín Antillas sale a las 4 y 20 de la tarde. El Guantánamo Holguín llega a las 12 y 20 y retorna a las 2 de la tarde. Saludos reiterados para ustedes. Si quiero iniciar la sección de hoy dándole acuse recibo a esta nota que me hizo llegar el televidente Itochi Ávila Pérez, estudiante de medicina. Dice que extravió su maletín el pasado viernes 4 en una guagua yutón de Transmetro. Él iba desde Holguín hacia Pesquero y en ese maletín precisamente dice que tiene todos sus libros y su material de estudio para su carrera de medicina. Nosotros hacemos un llamado al chofer de esta guagua viernes día 4 o quien se haya encontrado este maletín de Itochi Ávila Pérez que lo puede hacer llegar aquí a nuestra redacción para hacérselo llegar a este estudiante de medicina. Y pasando a otro tema, ya nuestro director Salvador Echavarría puede rodar estas imágenes que me la hizo llegar el colega Jorge Muñoz, realizador de sonido de aquí de nuestro canal. Mire, esta es la esquina de la calle Miró y Aguilera en el mero centro de nuestra ciudad. Desde hace meses está ocurriendo esta obstrucción en el drenaje pluvial allí. No se sabe qué ha provocado esto, pero lo cierto es que se ha convertido en un foco de falta de higiene de la ciudad. Los vecinos se han quejado en reiteradas ocasiones allí. Incluso le han pagado a este ciudadano que ustedes ven ahí para que trate de estupir esto y no se ha logrado hacer esto. Mire usted en qué se ha convertido un lugar que está a una cuadra prácticamente del boulevard en el centro de la ciudad. Y como decía ahorita, desde hace meses que está ahí. Pero para colmo, también como no transita el camión de la basura por la calle Miró, los vecinos sacan toda la basura hacia esa esquina y también se han convertido en micro vertederos. Es un llamado que estamos haciendo a nombre de todos los vecinos que viven en esta zona, a nombre de los holguineros que pasamos por ahí, pero a nombre de todos los que sentimos la presencia de este foco hoy en el centro de nuestra ciudad. Quería agradecer a Jorge Muñoz por esta colaboración y el llamado que estamos haciendo a los compañeros que tienen que ver con esta situación. Pasando a otro tema por el correo electrónico, me escribe José Antonio Ramos García, metodólogo de ética, de estética, mejor dicho, del municipio de Frampaís. Él me narra aquí en su correo una historia que vivió el pasado 3 de abril cuando transportaban estudiantes de los municipios de Moa, Frampaís, Mayarí, Cueto hacia Holguín para hacer una prueba de actitud de educación artística. Lo trasladaron en un horny bujirón sin ninguna condición, él me explica todo aquí, incluso con peligro para la vida de los estudiantes. Cuando llegaron aquí a Holguín, se quejaron a la dirección de esta parte de educación, se quejaron a la dirección provincial de educación, le dijeron que se iba a resolver el problema y al final de la historia le comunicaron de la dirección de transporte escolar que tenían que regresar en el mismo ómnibus porque no había cómo solucionar este problema. Dice él que precisamente cuando iba para allá pasaron tres ómnibus y utón de escolares hacia el este que no llevaban transporte escolar. Según me comenta y dice, soy testigo de que estos ómnibus de transporte escolar, por lo menos para los de los municipios, casi nunca funcionan, tenemos que trasladarnos en ómnibus en mal estado habiendo este tipo de ómnibus y utón que hoy prestan servicio a otras instituciones que no se le debe negar, pero se debe priorizar sobre todo a los trabajadores y estudiantes de educación. Yo creo que este llamado, este metodólogo del municipio de Fran País sería bueno que lo tuvieran en cuenta los directivos de la empresa de ómnibus escolares porque aquí transportar alumnos y estudiantes en situaciones extremas como se transportaron estos. ¿Quién responde si hay un accidente del tránsito? Como me dice él con tanto que hay y lo cierto es que tuvieron que regresar sin tener una solución, un problema, a pesar de que los directivos de educación tenían conocimiento de esta situación. Ellos tienen la palabra. Por otra parte, también me escribe Denny Duputey González, secretario del núcleo del partido de la zona 174 aquí en Holguín. También me cuenta de lo que pasó el otro día, me dice aquí que fue en el mercado de los chinos, dice que el día 3 de mayo, de 9 y 30 a 10 de la mañana se aparecieron los fumigadores a fumigar en todo el mercado con los productos allí, con las personas allí, por encima de todo el mundo fumigaron, pasándole por encima a todo, dice él, bueno, ¿y dónde está la coordinación de esto? ¿Cómo es posible que un establecimiento que cierre en varios días a la semana, en algunos días donde descanse, o tenga un horario determinado, no se coordine el área de salud para fumigar? Dice, esto está sucediendo también en la bodega, está sucediendo también en la terminal, en la antigua terminal, donde se vende pasaje que el otro día también, en ese momento, llegaron a fumigar y las personas tuvieron que salir. Yo pienso que la fumigación es obligatoria, es un deber y una necesidad, pero esto hay que coordinarlo bien, porque ¿a quién se le ocurre fumigar un establecimiento donde estén las personas comprando? ¿A quién se le ocurre eso? Como dice él mismo, y yo, por supuesto, que comparto toda su opinión. Y quería también ya referirme muy brevemente a esto que lo prometí en la pasada sección. Miren, estos son dos muestras de los frijoles que están llegando aquí a la canasta básica. Este que ustedes están viendo aquí, la bodega La Dichosa, dice aquí la televidente Ileana Abreo, dice, mejor que lo cojan para porcino. Y esto me lo hizo llegar Lucy Antra, de la bodega que está en la dosis de Aguilera, esquina, calle Aguilera, esquina dosis de Aguilera, esa esquina que está ahí. Miren, es lo mismo, el frijol que está llegando a la canasta básica. Dirección de Comercio del municipio debe dar una respuesta a este asunto. Y ya, para cerrar rapidito, aunque me están dando la seña, estas imágenes quedarán para ustedes, que es lo que decía ahorita Maite, de las opciones de esto, Playa Blanca, una de las opciones del campismo para este verano. De todos modos, yo les propongo, en próximas emisiones, abordar este tema, haciendo un trabajo de ahí, a ver qué tiene el campismo popular para los veraneantes este verano, valga la redundancia. Que ya se acerca, además. Que ya está ahí. Lo tenemos ahí pegadito, pegadito. Bueno, con esas imágenes quiero despedirme. Bonita, por fin. De una manera, por supuesto, refrescante. Entonces, está finalizando nuestro encuentro de este día de la semana. Gracias, Luis. Gracias también a ustedes. Más informaciones hoy a las 6 y 15 en Noticias al Cierre. Buenas tardes para todos. Noticias al Cierre.